Abrimos y primero lo importante, seguridad, cuentas con seguro para los niños. Los materiales aquí en la parte de atrás son plásticos, este detalle viene en color café, ya aquí en la parte de abajo si son ligeramente acolchados con sus costuras, junto con el descansabrazos. Vidrios eléctricos para las cuatro ventanillas, con su detalle tanto en negro brillante en la pura orilla, y un detalle también tipo madera, para lo que es el resto de esa área. Espacio para portabotellas, el sonido cuenta con seis bocinas, seguridad nuevamente, la seguridad Isofix, de anclaje Isofix, cinturones de tres puntos con pretensores en la parte central. Encuentras también su cabecera, la cual es también con ajuste manual, pero viene un poquito más angosta, y pues si te fijas te queda casi al ras de los respaldos. Para poder bajar el descansabrazos nuevamente, te ponen una correa, y también es importante utilizar las dos manos, ahí está. Encuentras su descansabrazos, espacio para objetos, dos portavasos. En la parte de atrás de los respaldos encuentras revisteros en los dos. Una salida de aire acondicionado, entrada USB tipo C, tipo A. Además de que al acceder, los asientos son reclinables, cuentan con su ajuste personalizado. Mira, ahí está, para que puedas viajar más cómodo. El espacio es una camioneta bastante amplia, yo mido unos 75, tengo bastante espacio para la cabeza. El asiento del conductor ya está colocado en mi posición de manejo. Hay bastante, bastante espacio para las rodillas y bastante espacio para las piernas. Cabe mencionar que el ajuste de los asientos también encuentra una varilla en la parte de abajo para que lo puedas ajustar. Listo, mira. Ahí para que cheques a detalle. Y tomes en cuenta que el espacio lo puedes adaptar de acuerdo a las necesidades de cada persona. Otra cosa muy importante es que cuenta con alerta para los cinturones de seguridad de los ocupantes, así como alerta de ocupantes traseros. La alerta de los cinturones abarca para los cinco pasajeros. Pasando a la camina principal, aquí vamos a encontrar plástico suave, de igual forma en color café. Aquí también viene ligeramente acolchado, de igual forma que el descansabrazos. Nuevamente su detalle negro brillante en la orilla. Nuevamente, otra vez, detalle tipo madera. Vidrios completamente eléctricos para todos los ocupantes y el del conductor es de un solo toque. El ajuste para los espejos laterales es de forma eléctrica. Aquí lo vas a encontrar. El cierre centralizado de seguros en la parte superior. Y el bloqueo de las ventanas aquí en la parte inferior. Espacio para objetos y portabotellas. El sonido que ya te lo mencioné. El estribo, que también se ilumina aquí en el área del conductor. El asiento del conductor y el asiento del acompañante cuentan con ajuste eléctrico y lumbar para ambos ocupantes. Ya aquí en la parte de abajo, aquí vas a encontrar la intensidad para la iluminación, la altura de la luz. Y este botoncito te va a ayudar para encender o apagar el monitoreo de objetos en movimiento alrededor de la unidad. Esta palanca, aquí en la parte de abajo del volante, es para el ajuste periscópico. Así es como se llama. Y lo vas a poder adaptar de acuerdo a tu estatura. Y eso te va a ayudar bastante para que puedas manejar de forma más cómoda. Si ingresamos. Encuentras aquí, en la parte central, su clúster de instrumentos. Su tacómetro, que es análogo. Su pantalla para la información de los viajes. Y el velocímetro, que también es análogo. En la parte superior, unas pisceras bastante amplias. Mira, casi abarcan toda mi mano. Que cuentan con espejo de vanidad e iluminación con encendido automático en color ámbar. Por cierto, también vas a encontrar iluminación en la parte trasera. En color ámbar de forma individual. Nuevamente, iluminación. Ya en la parte principal de la cabina. Individual o completa. Tú decides. Porta lentes. Aquí es donde te va a aparecer la alerta para los pasajeros y los cinturones de seguridad. La visera del conductor está bajo las mismas condiciones. Y el espejo retrovisor central cuenta con ajuste manual de día y de noche. El volante es un volante multifunciones que está forrado en piel. Con los controles de audio a la izquierda. Y el control de velocidad crucero a la derecha. Junto con los controles para las llamadas. Una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay. Que está rodeada por este detalle negro brillante. Que por cierto es una pantalla estilo flotante. Ahí está. Vamos a ver si la podemos encender. Aquí está su botón de encendido. Así lo vamos a dejar. Sin necesidad de prenderla. Mira. Otra cosa muy importante. Ahorita me acabo de recordar esto. Si no traes gasolina. La camioneta te va a durar en movimiento hasta que se acabe la gasolina. Y hasta que se acabe el 100% de la batería. Este es un detalle extra importante. Porque al momento en que tu unidad se quede sin batería. Que esperemos y tengas la precaución de que eso no suceda. La camioneta en automático se va a poner en neutral. Y eso te va a ayudar para que la puedas orillar. Y no te quedes justo a mitad del carril. ¿Sale? Ahora. Esta es la pantalla como te mencioné. Es de 8 pulgadas. Checa la capacidad de respuesta que tiene. Tú dime si te parece rápida o lenta. A mí me parece bastante adecuada. Ahí está. Vas a poder obviamente adaptarla. Aquí este botoncito te va a ayudar para que puedas adaptar el brillo de día o de noche. Y que la intensidad de la luz no te encandile cuando haces los viajes nocturnos. Su menú. Este botón para su visión periférica de 360 grados. Como puedes notar. Pues trae sus líneas de guía. Ahí está. Mira. Tú ya decides qué ángulo necesitas revisar. En la parte de abajo rodeado por negro brillante encontramos un aire acondicionado automático. Y su botón para las intermitentes en la parte superior. En la parte baja. Pues nuevamente aquí ya te había mostrado su botón para el encendido de la unidad. Nuevamente otra entrada USB tipo C, tipo A, de 12 voltios. Su sistema para la carga inalámbrica del celular. Que cuenta con antideslizante. Estos son los tipos de manejo. IV y el modo I-Step. Que te van a ayudar. Todos los sistemas de manejo te van a ayudar para poder recargar la batería de tu X-Trail. Modelo 2023 versión Exclusive. Esta no es una palanca de cambios. Esta palanquita te va a ayudar únicamente para que puedas decidir la dirección en la que vas a viajar. Ya sea para adelante o para atrás. Y para la reversa. Vas a utilizar este botón. Permítame. Vas a utilizar este botón. Únicamente para la reversa. ¿Sí? De ahí en más vas a encontrar también otros modos de manejo. Que es el modo Eco. Que el modo Eco pues obviamente te va a ayudar para que ahorres la energía de la batería de tu unidad. Un modo Sport también. Cuenta también con su freno de mano electrónico. Sistema Auto Hold. Toda esta área trae un detalle en tipo madera. Todo esto viene forrado en piel también con costuras. Y este botoncito es donde vas a poder seleccionar el modo de manejo en el que quieres viajar. Dos portavasos con la orilla en negro brillante. Y para abrir el descansabrazos presionamos aquí. Ahí está. Está muy mono, muy interesante. Y este es el espacio que vas a encontrar. Como puedes notar pues aquí encuentras una ligera división. Para que puedas tener objetos más pequeños como llaves o alguna otra cosa. La guantera. Cuenta con amortiguador. Ahí está. Y nuevamente pues detalles tipo madera al frente. Y como puedes checar, mira aquí en la parte superior. Plásticos suaves también en el tono café. Le da un aspecto muy muy atractivo. Y esto es en piel y está ligeramente acolchado. ¿Sale? Ahora sí. Bueno. Antes de mencionarte lo que es el precio y la cotización. Te platico que cuenta con seis bolsas de aire. Son dos frontales, dos laterales y dos tipo cortina que van a abarcar hasta la segunda fila. El precio de esta unidad que es la camioneta X-Trail y Power en su versión exclusive de dos filas. Tracción delantera. Es de 845 mil 900 pesos. Recuerda siempre y tómalo muy en cuenta por favor. Porque es un precio sujeto a cambio sin previo aviso. ¿Sale? Ahora. El enganche estimado para la cotización que me hicieron a mí. Que es únicamente un ejemplo. Es de un 15%. Que viene 126 mil 885 pesos. A esto le vamos a agregar lo que es el monto del seguro. Que ya tú decides si lo pagas de contado o lo quieres financiado. Y ese es un costo de 17 mil 799 con 80 centavos. Y por último lo que es la comisión por apertura. Que es de 16 mil 778.19 pesos. Todo esto nuevamente por favor te repito es únicamente un ejemplo para que tú te puedas dar una idea. Y puedas venir y comunicarte con tu asesor de confianza para que te puedan hacer una cotización personalizada. Hecha a tu medida de acuerdo a tus posibilidades financieras personales. ¿Sale? Si no. Si te interesa. Yo te puedo facilitar el contacto de un asesor. Y ya nada más de ahí. Pues puedes tener toda la comunicación ya sea vía whatsapp o vía llamada. ¿Sale? Puedes enviarle los documentos y él te puede mandar la cotización sin necesidad de que tengas que venir aquí a la agencia. ¿Sí? El pago inicial ya contemplando tanto el enganche, el seguro y la comisión por apertura es de 161 mil 462.99 centavos. Y ya con eso te puedes llevar tu camioneta X-Trail y Power sin ningún inconveniente. Y el plazo seleccionado para esta cotización de este ejemplo es el plazo máximo que es de 72 meses. Y en ese plazo te queda una mensualidad de 15,547 pesos con 60 centavos. ¿Sale? Te voy a hacer la mención de un plazo mínimo de igual forma nada más como ejemplo. Por ejemplo, si es a 36 meses, te quedaría una mensualidad de 25,173 pesos con 55 centavos. Tú decides el plazo, tú decides el enganche, pero para eso necesitas comunicarte con tu asesor de confianza o solicitarme el número de teléfono de un asesor. Y yo con todo gusto te lo facilito. Dudas, comentarios, me los puedes dejar con toda confianza en la parte de abajo y voy a estar al pendiente de resolverte. Muchas gracias por ver el video. Te pido de favor que me apoyes con tu suscripción y con los anuncios para poder mejorar la calidad de mi contenido. ¡Hasta luego!